Hola, soy ObiJuan. Este es el videoblog del 3 de julio del 2017 y os voy a enseñar a manejar un analizador lógico usando software libre. Este es el analizador lógico que me he comprado. Es uno compatible con el SaleAe. Me lo he comprado en Alinexpress. Me ha costado menos de 10 euros. La verdad es que es una compra buenísima. Salen súper baratos y es muy cómodo para medir las señales digitales que generamos con nuestra placa con FPGA. Os voy a hacer una demostración. Vamos a utilizar solo uno de los 8 canales que tiene. Funciona a una frecuencia máxima de 24 MHz. Así que vamos a enchufarle la masa que se pondría aquí en el pin de abajo a la derecha. Y voy a meterle el cable blanco en el canal 1 que es el que está arriba a la izquierda. Lo voy a enchufar por aquí. Lo voy a dejar puesto todo esto aquí en mi panel con corcho. Que me permite así muy fácilmente crearme mis circuitos. Que los pego aquí con chinchetas. Es súper cómodo para las pruebas. Lo vamos a poner. Ahí quiero entrar a chincheta. Aquí. Ahí está. Y ahora la masa la conectamos a cualquiera de los pines negros de la F1 Alhambra. Y vamos a enchufar el canal 1 por el pin de entrada-salida D0. Que es el que está aquí más hacia la izquierda. Además, tengo conectado un pulsador externo en el pin de 13. Este de aquí. Que es con el que vamos a utilizar las pruebas. Y vamos a sintetizar ahora una serie de circuitos muy sencillitos aquí en la FPGA. Y los vamos a medir con el analizador lógico. El software que vamos a utilizar es el PulseView. Que es este software libre. Que forma parte del proyecto Sigrock. En el que se están haciendo distintos software y firmware para manejar aparatos de instrumentación electrónica usando software libre. Por fin, vamos a hacer un ejemplo hola mundo muy sencillito. Vamos a arrancar el Ice Studio. Tengo la cámara aquí en primer plano. Arrancamos el Ice Studio. Y hacemos un circuito en el que vamos a leer la entrada que viene del pulsador. Que lo hemos conectado al pin de entrada D13. Y vamos a tirar un cable que salga a donde tenemos el canal 1 del analizador lógico. Que lo he sacado por el pin de 0. Ahí es donde lo hemos conectado. Así que mi circuito labundo simplemente es un cable que va a venir dentro de la FPGA por aquí. Conectando el pulsador con el analizador lógico. De manera que cuando le demos aquí al pulsador. Pues vamos a medir 0 y 1 con el analizador lógico. Además, siempre me gusta ponerle algún LED para comprobar que el pulsador está funcionando. Vamos a enchufárselo al LED 0. Que el LED 0 es este de aquí abajo. Aquí tenía cargado antes otro circuito. Así que vamos ahora a sintetizar y a cargar nuestro circuito. Hola mundo. Ya se ha apagado el LED. Se ha metido aquí. Si yo ahora le doy aquí al pulsador. Pues se me enciende el LED. Y se me está enviando la información por el canal 1 del analizador lógico. Para ver el analizador lógico vamos a abrir el pulse view. Y lo vamos a configurar. Por defecto la frecuencia de muestra la vamos a dejar en 20 kHz. Y por defecto viene un millón de muestras que equivale a un tiempo total de desampleado de 50 segundos. Que es mucho. Vamos a bajarlo. Vamos a tomar 100.000 muestras. Que esto va a ser un tiempo de muestreo de 5 segundos. Así que ya lo tenemos ahora conectado. Con la rueda al ratón podemos cambiar el... Podemos hacer zoom y cambiar el tiempo. Vamos a dejarlo del orden de los segundos. Porque llegamos hasta 5 segundos. Y le damos aquí a run. Y ves que se nos empieza a muestrear. Y cuando le damos al pulsador. Pues se me pone a 1. Vamos a maximizarlo para que me ocupe toda la pantalla. Y vamos a repetirlo. Le damos aquí a run. Empieza a capturar. Le damos aquí al pulsador. Y veis ahí como se capturan todas las señales. Y podemos ver toda la información que tiene esta señal. Luego esto lo podemos grabar bien. Al formato del pulse view. Para poderlo visualizar otra vez con el pulse view. O para exportarlo a formato .vcd. Y verlo con el gtkwave. En ASCII. Etcétera. Tenéis muchos formatos para verlos. Vamos a hacer ahora un circuito. Un poquito más complicado. Vamos a visualizar la señal de transmisión serie. A 115.000 baudios. 115.200. Para ello vamos a poner aquí el transmisor. Vamos a conectar el botón directamente a la entrada start. Que cada de manera que cuando haya un 1. Esto se va a poner a transmitir todo el rato un valor que le enviemos. Vamos a ponerle un valor constante de 8 bits. Por ejemplo el 55 en hexadecimal. Que se corresponde con el binario 0.1.0.1.0.1.0.1. Este es un valor muy típico que se suele utilizar en hardware. Para hacer pruebas. Y ahora la salida de transmisión hay que sacarla por la pata TX de la FPGA para que se le envíe al PC. Y además la vamos a sacar la señal de ready. La vamos a sacar por el LED 0. Que la señal de ready se me pone a 1 cuando el transmisor está listo para poder transmitir. Pero además para poderlo visualizar por el analizador lógico. Pues esta señal la vamos a sacar por el canal de 0. Por el pin de 0 que es donde está el canal 1. Donde hemos conectado el analizador lógico. Así que ahora ya sintetizamos nuestro circuito dándole aquí a cargar. Se me sintetiza. Se me descarga. Se me enciende el LED para indicar que el transmisor está listo. Vamos a comprobar si transmite información. Para ello abrimos el script communicator que es un terminal serie. Que tiene una pestaña que me permite ver información en hexadecimal. De manera que yo ahora si aprieto aquí al pulsador. Veis que puedo ver el valor 55 que es el que le estoy enviando. En total se han enviado 6461 caracteres 51. Pues vamos a capturarlo con el analizador lógico. Nos vamos ahora aquí al pulse view. Vamos a cambiar la frecuencia de muestreo. Por ejemplo pues a 12 megahercios. Y vamos a decirle que tome pues en total 10 muestras. 10.000 muestras. Pero ahora lo vamos a configurar. Vamos a poner aquí el disparador. De manera que esto empiece a capturar. Cuando se produzca un flanco de bajada en la señal de entrada. El puerto serie por defecto está siempre a 1. Y hasta que viene un bit de start que me baja a 0. Y en ese momento es cuando queremos empezar a capturar. Y además le vamos a decir que bueno. Que capture un 10% antes. Un poquitito antes. Para poder ver que es lo que ocurre. Ahora le damos aquí a ejecutar. Esto se queda esperando. Porque no recibe nada. Hasta que le demos aquí al pulsador. Y aquí ya ha capturado. Vamos a ver si lo que ha capturado. Y efectivamente ha capturado todo. Este sería el bit de start. Y luego 0.1.0.1.0.1. Para comprobar que esto es el que viene del puerto serie. Y que está todo bien. Lo que vamos a hacer aquí. Es que le vamos a poner. El protocolo del puerto serie. Aquí la UART. Vamos a renombrar este pin. Se lo vamos a renombrar a. A TX. Para indicar que es el bit de transmisión. Y aquí la UART. Le vamos a decir que el pin de transmisión. Es el TX. Y ahora aquí podemos ver ya. Lo que significan todos estos datos crudos. Pues ahora ya. Con esto lo podemos ver. Y vemos que efectivamente. Aquí se está captando. Se está recibiendo el valor 55. Esto sería el bit de start. Esto se corresponde con los bits del valor 55. Tener en cuenta que lo primero que se envía. Es el menos significativo. Con lo cual está como al revés. Pero aquí ya lo vemos bien. Luego tendríamos el bit de stop. Y luego empezaría el siguiente carácter. Vamos a enviar otro carácter. En vez de este. Pues vamos a meterle otro valor constante. El AA. Que es el negado. Que también se utiliza mucho para hacer. Para hacer pruebas. Sintetizamos el circuito. Lo cargamos. Aquí ya lo tendríamos. Nos iríamos ya al pulse view. Esto lo voy a poner así. Para poderlo ver. Le damos ahora aquí. A que capture. Le damos al pulsador para enviar. Y vemos como efectivamente. Ahora me ha mandado ya. Otro valor distinto. El AA. Y lo hemos capturado perfectamente aquí. En nuestro analizador lógico. Pues este aparatito. Que es súper barato. Y lo podemos utilizar con software libre. Es tremendamente útil. Para trabajar con electrónica digital. Porque todos los circuitos que hagamos. Los generadores de sonido. Las señales de VGA. Todo lo que hagamos. Vamos a poder capturar. La información. La vamos a poder ver en pantalla. Y vamos a poder analizar. Sobre un circuito real. Si cumple con las temporizaciones. Y con todos los valores. Que nosotros. Que nosotros hemos puesto. Para ver si el circuito está bien diseñado. Así que yo os animo a que os consigáis uno de estos. Y que probéis vuestros circuitos. De la FPGA. En real. Con. Este analizador lógico. Esto es todo. Desde Bihuana Academy. Que el software libre. Os acompañe. Que el software libre.